Una aventura de esfuerzo y superación. Creo que es el momento. ¡Ultre ella! En esta dura etapa atravesamos dos importantes ciudades, Astorga y Ponferrada. Y como punto relevante, el Alto de Foncebadón o Cruz de Fierro. Y a destacar también los pueblos de Molina Seca y Cacabelos. Y comentar que toda esta etapa se desarrolla por la provincia de León. Buenos días. Son las seis y media. Llevo ya casi unos 20 minutos y varios kilómetros. Y hemos salido ya de Villares de Órbigo. Quinta etapa. Y vamos en dirección a Santibáñez de Valtigresia. Me he desviado del track bastante. Ya por Santibáñez de Valtigresia. Y ya nos volvemos a entrar en el track. Bueno, ya seis kilómetros. Son las seis, siete ya, a las siete de la mañana. Seguimos avanzando ya casi nueve kilómetros. Y creo que ya aproximándonos al siguiente pueblo. Es decir que esta noche pasada en Villares de Órbigo he dormido bastante bien. Crucero de Santo Toribio. Y ahí al fondo ya tenemos a Astorga. Nada, seguimos camino. Y antes de Astorga, San Justo de la Vega. Entre que estoy dormido y que con las gafas garruanas todavía no me acostumbro. Ahora ya sí, entrando en Astorga. El cuádicep izquierdo muy cargante, muy cargante. Bueno, seguimos hacia el casco histórico de Astorga. Bueno, ya así en el casco histórico de Astorga. Astorga es una preciosa ciudad de origen romano con el nombre de Astúrica Augusta. En concreto, su origen parece ser, se encuentra en un destacamento de la Legión Décima Gémina en el desarrollo de las Guerras Cántabras. Allá por el siglo I a.C. es una ciudad con más de 2.000 años de historia y es el centro de la comarca de la Maragatería. En Astorga confluyen dos rutas de peregrinación, el Camino de Santiago francés, que es el que estoy realizando, y la Vía de la Plata. Durante la dominación romana existía una calzada romana que unía la antigua emérita Augusta, Mérida, con Astorga. Y a partir de la Edad Media empezó a denominarse Vía de la Plata, según fuentes documentadas del año 1504-1507. Y posteriormente empezó a utilizarse como ruta de peregrinación. Y si pasas por Astorga no dejes de probar su cocido maragato y el hojaldre de Astorga. ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! Bueno, pues, nosotros he dejado ya Torda, para las de viejas, vamos ya camino de... una de las grandes ciudades que me presenté algo, que es la Tuf de Hierro. Siguiente pueblo, en la quinta etapa, Muras de Retschwarth. ¡Buen camino! 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 Las piernas muy cargadas. Y bueno, ya llevo en esta etapa 22 kilómetros y son las 8 y media de la mañana. Positivo. Siempre positivo. Nunca negativo. ¡Oh, tía! ¡Ahí van! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Ahí va señores! ¡Qué máquina! Bueno, otro pueblo, Santa Catalina de Somoza. Bueno, llegando ya a otro pueblo, creo que es el ganso. Hoy lo peor que llevo es el culo. Me duele una barbaridad. De hecho, tengo a veces ya que está pedaleando de pie. Luego, tengo también las piernas y bueno, ya alcanzas acumulados de los 5 días, pues andando. Me estoy encontrando por aquí muchos peregrinos. Bueno, entrando en el gato. Seguimos. Siguiente pueblo, Rabanal del Camino. Bueno, ahora dejamos la carretera y tocan algunos reflechos y hay que hacer alcanzamiento de distancia. El senderito está muy chiquito. Vamos a parar ya en Rabanal del Camino. Llevamos ya 32, 33 kilómetros ya en esta quinta etapa. Necesitamos cargar. Fijaros lo que me he encontrado aquí. Aquí una pizarra con un texto de Úrsula Karegin. Es una escritora de ciencia ficción. Es bien en inglés. Pero bueno, con la que estoy interesado pues volvemos a la carretera. Bueno, pues avanzamos. Hemos parado aquí en La Candela. Una señora muy maja que me ha entendido. He cargado el móvil. Me he comido una tostada de aceite y tomate. Y he compartido ahí un momento un rato con dos portugueses. Pero van en plan uniforme. Van en plan de competición. Sin embargo, había dos americanos. Uno de una pareja. Una de Utah y otra de California. que sí iba con una filosofía más hacia el camino social. Y en fin, luego en frente de Torri, pues vamos a pensar que sea uno peregrino o que está haciendo el camino no significa que sea mejor o peor persona. Ojalá que después de hacer el camino pues valore algunas cosas más o pueda llegar a ser mejor persona o una persona más buena. No lo sé. Pero en fin, ya cada cual. Son aquí las puestas dentro del pueblo de Arabanal del Camino. Ahora, por lo visto, son unos siete ocho kilómetros hasta Once, perdón. Y luego dos kilómetros más de su vida. Total, unos nueve kilómetros. Sin descanso. Bueno, subiendo la cruz de hierro. Esto es muy duro. Esto es sin fuerza. A ratos monto la bicicleta, a ratos voy empujándola. Y así, poco a poco, voy avanzando. Bueno, seguimos subiendo poquito a poco. Es un pueblo y por lo menos podremos parar unos papillos a van a hacer un acuario o una exotónica. hemos llegado a San Cebadón. Abandonamos San Cebadón y empezamos un kilómetro y medio de primera subida hacia la cruz de hierro. Y después otros cuatro o cinco kilómetros de subida y llaneo hacia aquí. ya hay dos kilómetros y las horas son y media de la mañana. Ya hay dos kilómetros y las horas son y media de la mañana. y los llegan a las Stormes Hueso de San Cebadón Creo que es el momento... ¡Ultrella! Creo que estamos ya justo en lo más alto y ya a partir de ahora empieza ya el descenso. Pone 15 kilómetros de bajada. Esta zona es preciosa, es preciosa. La verdad que es uno de los tramos más chulos que estoy visitando del Camino de Santiago desde Logroño hasta Monferrada porque ya el resto ya lo conozco. Sin lugar a dudas me quedo con el Alto de la Pedraja, Atapuerca y esta zona. El Camino de Santiago Siguiente pueblo, El Acebo. La bajada es... ¡Uff! Tela. Hay que tener mucho cuidado y hay que cenar, ¿eh? Bueno, bajando por... por el Agen... Eso es muy cuidado. Bien. 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 Nada. Bien. 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 Diego de Ambrosio. Bueno pues estamos ya en el siguiente pueblo Molina Seca y ya hemos bajado prácticamente todo el desnivel y me debe quedar poco para llegar a Ponferrada. Son las 12 y media y ya va siendo la hora de comer algo. Bueno, bonito el puente romano de Molina Seca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, avanzando por Molina Seca. Se ha perdido un rato. Es muy lobo a Ponferrada. Pero el móvil no me lo han cargado. Sebra puertas largas y no me lo han cargado. Muy turístico el pueblo. No se le pone a Ponferrada. No se le puso GómezOR. No se le puso Díaz 미 details. No se le puso Díazán. Ay, sí te puso Díazán, no le puso Gómez. ¿Qué decir de Ponferrada? Creo que merece un vídeo aparte. En este vídeo solo quiero decir dos cosas. Primero que en Ponferrada existen dos caminos, el camino de Santiago francés y el camino de invierno de Santiago. Y segundo, por favor, no dejad nunca de visitar si vais a Ponferrada en su castillo templario. Bueno, hemos tenido que cambiar de cámara y nada, estamos ya por Ponferrada. Hemos pasado ya lo que es el castillo templario, el castillo histórico y vamos ya a salir de Ponferrada. Bueno, pues antes de abandonar Ponferrada, una gracieta subiendo aquí este pedazo de cuestión. Iglesia de Santa María de Compostilla. Un clásico en el camino de Santiago. ¡Columbrianos! Ya por Campo Naraya. No hace frío, o sea, no hace frío, no hace mucho calor. Está así como... Aproximándonos a Cabelo. Y ya 82 kilómetros. Bueno, ahora sí ya entrando en Cabelo. Y 85 kilómetros. Más bien тех, Más bien loosely. Más bien y está más. ¡Columbria! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.